Que caigan de aquel lado, me deben caer. Qué bárbaro, se me entiende cómo tienen a todos los de aquí en el estudio. No, no, les gusta, les gusta. Les encanta, les encanta a los tres. Les encanta. Dice el primero de la noche. Saludos para el equipo Veteranos Sporting Club que avanzó a la semifinal del torneo de Copa. Felicidades para todos esos borrachos que seguramente... ¿Por qué no se etiqueta así, señor? Hay niños ahí en la imagen, hay jovencitos. Sí, pero si no lo ve, ahí está el David, que es parte del equipo. Ah, es ese equipo, David Flores. Es el equipo, es el equipo del David. ¿Cuándo he dicho yo aquí una mentira? Todo el tiempo, 16 años de mentiras. 16 años de mentiras. 17 años de mentiras. Dice para acá. Imagínate. Oye, no puede ser, ¿por qué mandan cartas de verdad? Está bien, la gente quiere expresarse, a veces uno tiene ganas de escribir cosas. Buenas noches, pues sí, pues entonces escriban una epopeña, señor. Buenas noches, pura pasión, les habla su amigo Javier Franco Domínguez. Saludos a May y Alfredo. Y con respecto a la liquilla, espero que se lo lleven las chavas. Aunque si el árbitro lo impide, pues es probable que le den la 15 a la América. Pues ustedes saben cómo estarán, demanchados en redes sociales. No se ofendan, señor Alfredo, con todo respeto. Les mando saludos desde el lago de Puente Moreno y arriba los tiburones rojos, que ojalá regresen pronto y también arriba la máquina. Lo que dice. ¡Odiame más! ¿Quién pone eso? ¿Quién pone eso? Pues ustedes, eso lo sacamos del WhatsApp. Ese es el juguetito que traen hace 15 días el productor y un asistente que tiene ahí grabando audios falsos. ¡Falsos! Con audios falsos. Ese no es usted diciendo, ¡Odiame más! Son audios falsos con inteligencia artificial. Sí, bateo de los dos. Ese no, porque el otro sí. ¿Este sí lo dijo? Sí, bateo de los dos. ¡Odiame más! Esa está como la frase del jugador africano. Sí, bateo de los dos. No es un idioma extraterrestre, señores. Sí, bateo de los dos. ¿Ese sí es usted? O lo guapo o lo guafuera del jugador africano. ¿Y ese es usted? Sí, ese sí. ¿Hace si habla reptiliano? No, eso es su cuento tuyo. Sí, bateo de los dos. Es el Mozart moderno. Buenas noches. Amos del deporte. Sabemos que el mejor jugador de la América es el árbitro. ¡Oh, mira! Esto quiere decir que va a ser campeón otra vez. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Un saludo al jalapeño. Gracias. Lo está diciendo la gente, señor. Bueno, está bien. ¿Es un foro de expresión? Buenas noches. A pura pasión a Miguel y Alfredo. Es el programa número uno. No saben las bajas y altas del Puebla. Soy Alejandro de Córdoba y arriba los camoteros. No lo sé, pero hay dos opciones para el técnico. ¿Quiénes serían? Uno se habla de Gerardo Espinosa. Ajá. Pero no se sabe si se va a caer porque también es el Profe Cruz. ¿Te acuerdas del Profe Cruz? Sí, cómo no. El Profe Cruz suena también para llegar a Puebla. Se hizo un gran trabajo con el Necaxa. Como técnico. No sé de las altas todavía quién lo vea. Buenas noches, Alfredo Reptiliano Maya. ¡Buen! Y May Tamales, mi comentario es el siguiente. Después no quieren que hablemos mal de los zopilotes de la América. Uno, tendrían que haber marcado dos tarjetas rojas y no las marcaron. Dos, ocho minutos después del tiempo. Fue mucho tiempo. Esperando que los zopilotes empataran y pasaran a semifinales. Atentamente, el Samurai de Río Medio 2. Es un luchador ese, imagino, ¿no? También tiene un susdónimo. El Samurai está. Es un foro de expresión. Está bien, qué bueno, qué bueno que se lo pone. Pues yo sí que se dio cuenta porque coincidí con Juan Herrera y con varios. La cantidad de tiempo que hicieron los jugadores del Pachuca tirados en el suelo. Me están poniendo. Coincidimos mucha gente, fanáticos, ¿eh? Que hicieron mucho tiempo los jugadores del Pachuca lesionados. De ahí viene la compensación. Pero bueno, parece que no hay memoria, ¿no? Parece que el juego fue hace un siglo, ¿no? Dicen por acá. Hola, buenas noches. Me pueden mandar unos saludos para la familia Hernández. Hernández, los vemos desde el Carmen Tequizquitla, Tlaxcala. Y arriba, las poderosas máquinas del Cruz Azul que eliminaron a Tumas. Yo sé que vas a buscar pretextos, que el arbitraje, que el VAR, pero así es el juego. A unos les gusta, no les gusta lo que marcan, a otros sí, pero no importa. Lo que importa es que Cruz Azul está en semifinales. ¿Qué tiene que ver el Necaxe? ¿Qué tiene que ver? Usted siempre anda promoviendo que el Necaxe iba a jugar la final de la liga desde que empezó el torneo. Pero nos metimos a la liguilla. No hicieron nada. Se quedaron en el play-game. Esa es la decisión de Ryan Reynolds. Bad idea, Ryan Reynolds. Chicharito es el mejor jugador del mundo. Eso es falso. Eso es falso, Saúl. Está. Eso es falso. Ya está jugando el asistente productoria, está contento. Hola, buenas noches. Dúo Dinámico. ¿Qué te pareció el triunfo del que decías que las chivas, las chivas no remontarían? Este... Por eso te dije que te sientes muy ufano. Ahora sí, vamos contra los pichones. Gracias, Mike, por defender a las chivas. Tú sí sabes de fútbol. Dios santo. No como el hombre lagarto que hable hasta que terminen los juegos. Calladito. El haya, culo guapo. ¿Quién lo firma? ¿Quién lo firma? Pues es un usuario. Un anónimo. Ha de venir de aquí adentro, seguramente. Fuego amigo, como dice. O sea, ¿usted cree que alguien de aquí adentro le va a decir hombre extraterrestre? ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Y usted cree que alguien de aquí adentro le va a decir hombre lagarto? Por supuesto que sí. Sí, bateo de los dos. Ese es de béisbol el tema. Ese sí, bateo para los dos. Vamos a la pausa. Ah, vamos a la pausa. Gracias. ¡Suscríbete al canal!